Amigos, muy buenas tardes, Centro de Comando de Aprendizaje de Idiomas Mayas y Otros Idiomas Interesantes. Vamos a hablar el día de hoy de nuestra nueva aplicación para repasar los conceptos que por algún motivo nos cuesta practicar en el día a día. Ya tenemos, estamos haciendo todo un paquete de elementos, no solo en Cachiquel, también en Quiché y también en idioma francés. Pero esta utilería se puede desplazar para cualquier clase de idioma. Tenemos aquí esta ventana, la ventana es una aplicación generada en Python con la ayuda de TechInter. Y tenemos ciertos elementos en la parte inferior que corresponden a algunas operaciones que vamos a hacer aquí para estudiar. Por ejemplo, el botón repase, cuando lo presionamos nos genera un nuevo ejercicio. Entonces podemos ver que nos refresca tanto el panel de arriba, es decir, el editor de texto de arriba como el editor de texto de abajo. Vamos a pulsarlo otra vez, entonces nos genera un nuevo ejercicio. Y la diferencia entre el panel superior y el panel inferior es que en el panel superior los datos están ordenados. En este caso, estamos trabajando memorización de estativos. Y acostado es efectivamente Cotzol, Hincado, Xucul, Boca Arriba, Cahuel, Enroscado es Sotol, Parado, Pael, Enroscado, Sotol, Recopliado, Wukul, Boca Abajo, Pul, Recostado, Raquel y Enroscado, Sotol. Y en la parte inferior aparecen los mismos elementos, pero en desorden, está acostado y lo que está a la par no es precisamente lo que significa acostado. Entonces, el nuevo botón, el botón que está debajo de donde dice el botón repase es el botón quiz. Entonces el botón quiz lo que hace es que me va a borrar la clave que está arriba y me va a dejar solo la parte de abajo para confundirme un poco más. Entonces, voy a presionar quiz y vemos inmediatamente que acá está esto ya vacío y abajo está las respuestas revueltas con las preguntas. Entonces, voy a escribir acá lo que tengo que responder y por qué lo tengo que escribir. Bueno, para memorizar el concepto porque nos hemos vuelto bastante perezosos para poder memorizar cosas. Entonces, lo puedo escribir tanto en español como en cachiqueles. Entonces, tenemos Raquel, vamos a ver, coordinadas, tabuladores. Luego ya tenemos Sotol, hay otra palabra que es Xucul. Xucul, dos tabuladores. Luego tenemos Pa, El. Son palabras, son estativos en cachiqueles, es decir, son situaciones en las que no se utiliza el verbo estar porque ya la palabra implícitamente está definiendo un estado. Se llaman estativos. Luego, abajo tenemos Enroscado, ya vamos a ver, Pa, El. Luego tenemos Cotzol. Por eso es importante volver a escribir la palabra porque en los exámenes nos piden escritura. Luego tenemos Ucul y esto es muy importante. Luego tenemos Sotol y Jupul. Pero Sotol ya lo tenemos. Entonces, ahí está lo que tenemos que responder, así como lo estamos viendo. Ahora, yo tengo un recurso mnemotécnico para reforzar y esto consiste en que he hecho una especie de clave con el significado, pero no estoy poniendo la palabra en el idioma que quiero aprender y no estoy poniendo el significado en el idioma que yo hablo, que pretendo utilizar para traducir, sino que estoy usando nada más dibujos. Entonces, algunos ya lo sé. Saquel quiere decir recostado. Shukul quiere decir hincado. Pael quiere decir parado o de pie. Y ahora empieza aquí el movimiento. Entonces, Sotol quiere decir enroscado. Estos ya los tengo en la memoria. Pero si ustedes pueden ver, tengo el 50% en la memoria. Entonces, tengo que pasar de ese 50%. Entonces, Sotol, si no estoy mal, sin ver mi guía, es acostado. Ahora, Bukul, de todos modos, en la parte de abajo tengo un hint. Tengo un hint. Bukul y Bukul. Y Hupul, perdón. Bukul y Hupul. Entonces, algo de esto es boca arriba. Creo que es Kawel. Esto es estar boca arriba. Luego, tenemos lo que hacemos nosotros cuando queremos aprender algo es referirnos a algo que nos recuerde. Pero en este caso, las raíces mayas utilizan sonidos que son muy inusuales. Y entonces, ya vengo yo y con mi... Aquí en este país le llamamos un chivo. Es una cosa pequeña. Entonces, Bukul y Kawel. Vamos a ver, Kawel. No lo tengo. Pero, Tsuyul. Ya no lo tengo acá. Pero sí lo tengo en mi chivo. Y Bukul. Ya lo tengo. Entonces, esto es a Kukul y Yad. Y Hupul. No lo tengo. Entonces, voy a buscar Hupul. Bien, puede ser boca abajo. Entonces, fíjense bien. Ahora, me regreso. Y le doy solución. Entonces, la solución simplemente me va a poner las respuestas correctas. Entonces, tengo Kawel. Es boca arriba. Kawel. Exactamente. Estoy bien. Luego Sotol. Ya se dio que sea enroscado. Sin lugar a dudas. Raquel recostado. Shukul y Kado. Pael parado. Y Cotsol. Tiene que ser acostado. Muy bien. Aquí está. Ya tengo algo más aprendido. Pero lo tengo que reforzar. Eso es algo muy importante a la hora de estudiar. Reforzar la retroalimentación. Es decir, la extracción del conocimiento ya comparado. Un idioma acoplado con el otro para poder entenderlo. Ya que no somos hablantes nativos. Entonces, Kukul es en Kukliado. Aquí yo puse ya Kukliado. Y Kukul. Que ese no lo tengo. Esto es boca abajo. Pero por deducción. Boca abajo. Entonces, esta es una nueva tecnología que estoy usando. Juego de memoria. Pero con ciertas condiciones, ayudas, restricciones. Y poco a poco para evolucionar. Gracias por vernos. Gracias por vernos.